¿Quiénes son las personas con discapacidad? Soy yo y somos todos. Somos tus padres o tus hijos. Hacemos parte de la sociedad. Por eso, y para cerrar un año de incertidumbre con claridad, queremos compartir esta publicación, que con mucho esfuerzo y dedicación escribimos para demostrarles, con divertidos textos y poderosos visuales, los conceptos básicos de la inclusión. Lo primero que hay que saber es qué significa la discapacidad. No es ciego o ser sordo, o no poderse mover. No es algo que tengas dentro de tu cuerpo o algo que tengas que padecer. Es cuando se combina una limitación con una barrera. Hay muchas en la cultura y en la infraestructura que hicieron hace años y a la carrera. Así que hay dos componentes en esta definición. Son barrera y deficiencia. Eso es, no hay mayor ciencia. Son dos ingredientes en esta discusión. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? Soy yo y somos todos. Somos tus amigos, tus maestros o tus compañeros de universidad. Y aunque hay una convención que la mayoría de los países ha ratificado, parece que implementarla es bastante más complicado. Una cosa es tener los derechos escritos en unos papeles. Y otra cosa es vivir las realidades que vivimos en nuestras vidas. Así que debemos hacerlo. Legalmente es una obligación. Moralmente es lo correcto. Sobre eso no hay ninguna objeción. No es para menos. Estamos hablando del 15% de la población. Así que es hora de tomarse en serio esta conversación. Imagina si todos pudiéramos pagar impuestos y trabajar. Con el sudor de la frente, nuestras comunidades podrían mejorar. Estaríamos todos juntos, aportando a la economía. Ganamos todos y crecemos todos. Por si los argumentos legales y morales no te persuadían. ¿Pero cómo hacemos para que esto sea real? Básicamente hay que tener en cuenta dos herramientas fundamentales. Una es el diseño universal. La otra se llama ajustes razonables. La primera consiste en incluir a todos desde el diseño inicial. Y la segunda en hacer los cambios necesarios en las cosas relevantes. Para que sean accesibles sin entrar en gastos exorbitantes. Así la infraestructura, la educación y el trabajo no volverán a ser lo que eran antes. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? Soy yo y somos todos. Somos tu médico y tu enfermera. Vivimos en tu vecindad. Y aunque ya le dijimos que la discapacidad no es igual a la enfermedad. Que somos ciudadanos dignos y no pacientes. También es cierto que nos enfermamos y que podemos sufrir accidentes. Necesitamos sistemas de salud accesibles. Con servicios inclusivos. Bien financiados y libres de prejuicios. Con personal entrenado a las muchas especificidades que deben saber para servir mejor a las personas con discapacidades. Para la educación inclusiva, la cosa es bien parecida. Lo primero es tener directrices de políticas públicas claras y bien decididas. Para tener un sistema donde todos los chicos y chicas van a escuelas regulares. Con profesores bien preparados en la auxiliar y en todos los planes escolares. Donde los ministerios, la secretaria, los rectores y padres entiendan que cada alumno va a su ritmo. Planes individuales y ajustes razonables. Porque ya es hora de una buena vez y por todas decirle adiós a las escuelas especiales. ¿Quiénes son la persona con discapacidad? Hola, soy yo y somos todos, somos tu familia, tus colegas del trabajo, los amigos del colegio, la gente que ves por la ciudad. No necesitamos política asistencialista, sino oportunidad, algo de igualdad. Por eso reclamamos derechos para poder firmar contrato o casarnos o votar. Capacidad jurídica para poder tomar nuestras propias decisiones con libertad. Y no dejar que otros se aprovechen de nosotros y nos traten siempre como menores de edad. También hay que poner mucho cuidado a los índices de violencia contra la mujer. Esta es una pandemia, ya que por todos lados sigue causando abusos y muertes. Y ataca desproporcionadamente a las mujeres con discapacidad. Son crímenes salvajes que no pueden seguir quedando en la impunidad. Hay que incluir ajustes razonables en los procesos de denuncia y de investigación, como por ejemplo, intérpretes de lengua de señas, accesibilidad digital y sobre todo, más y mejor, educación. Todos estos temas están incluidos en esta publicación, que es algo así como el ABC de la política de inclusión, pero escrito con mucha gracia y mucha pasión. Así que ojalá lo puedan leer todos, compartir con su gente y van a aprender que la discapacidad se puede ver con otro lente y que se pueden tomar acciones muy concretas que generen impacto y no ser indiferentes. Solo hace falta aprender unos conceptos básicos que son muy fáciles de entender. Así que construyamos un futuro más incluyente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!